bienvenido mi broki gracias por quinta vez en el día gracias gracias a ti gracias por venir de miami tan pronto te solicitamos la colaboración tan pronto te hicimos llegar mensaje a través sebastián viniste de inmediato para nosotros abacus como te dije alante de todas las personas de funding bootcamp es un honor y un placer y más porque yo sé que tú tienes la agenda bien apretada he tenido reuniones contigo de negocio y veo que yo sé que tú te ha ocupado sé que te ha ocupado no pero realmente yo yo esperé algo duro por lo que tú sabes yo veo por las redes pero aquí tienes un equipo increíble porque aquí no ha fallado ni una cosita todo está bien organizado eso no te felicito a ti porque mucha motivación y aprendí mucho de ti gracias no la gloria de dios y del equipo que el equipo está burlado jorge alejo y compañía alex te robé unos minutos hay personas allá afuera que quieren foto contigo quieren compartir contigo pero dije espérate espérate necesitamos sacar algo para trade talks y este es el episodio de trade talks donde vamos a tener unos minutos con alex con alex mejor conocido como fx alex es un acere un acere que vola y mi hermano dime cómo nace ese nombre fx alex so realmente como como yo salí del nombre como empecé yo desde el empezar que cual quieres saber como el nombre o como yo empecé con trading como empezaste con trading y después como como llegaste a hacer de alex rons alex como pasaste a ser fx alex ok eso el el trading como mucho de la gente de afuera por am i markets live so yo empecé con esa compañía que es como un mlm realmente no aprendí nada lo que aprendí que cosa es forex porque yo hice mucho dinero creía yo que era mucho dinero aquel tiempo en donas pero yo trabajaba duro 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 yo trabajaba overtime y yo cogí las donas esto no se lo sabe mucha gente que dunkin donas dunkin donas hacia donas yo bueno yo las hacía yo las vendía trabajaba tú las rellenaba yo las hacía todas yo era las donas cuando alguien se comía una dona eso era por mí lo que yo hacía es que por las noches sobraban muchísimas donas estoy diciendo que 100 200 donas yo hacía donas de más a propósito porque sabe que no se iban a vender en el día y por la noche yo las cogía en vez de botarla yo se la llevaba el tío mío les dueño de una finca en miami y eso la llevaba a la finca y yo se las vendía todas las donas y se lo echaban a los puercos a los caballos y todos esos animales se comían todas esas donas estaba diciendo dinero por la mañana en tips a donas y después por la noche vendiendo las donas siguiendo vendiendo donas so de tener un dinero salvado y yo quería meter dinero en la bolsa en como decir google o nada quería quería aprender para hacer un set and forget ahí con eso y seguir trabajando haciendo lo que hago y cuando fui a nuestros eventos me dijeron oh tú puedes hacer este diario pero como que tú puedes operar todos los días el dinero day trading y ahí fue donde empecé el interés de qué cosa es esto y del empezar del inicio nunca vi otra cosa que era forex porque siempre te venden el sueño o es disponible 20 24 5 porque está cerrado los otros días en los weekendes y desde ese momento es historia ya dije que si yo puedo hacer esto todos los días en vez de meterlo en una bolsa que me va a hacer un 10 por ciento al año yo lo hago yo mismo y puedo hacer todo el dinero que quiera con el day trading dejarte a un lado quizá la etapa de inversionista pero imagino que ya hoy luego de que tiene cash flow diario y tu rentabilidad mensual si ya te inviertes o solamente hace day trading no yo ahora lo único que yo ahora busco hacer day trading lo menos posible porque es muy arriesgoso y la psicología cuando tienes mucho capital la psicología sigue ahí pero yo busco hacer un 5 7 por ciento al mes yo operando y todo el dinero que yo hago yo estoy buscando ahora a dónde ponerlo en passive income en empresas que me hagan dinero en startup companies en angel investor en real estate realmente no me no me interesa porque 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 ahora yo veo real estate como yo soy dueño de dos propiedades de miami que yo las compré cash son mía y las tengo rentadas so cuando veo el cash flow yo metí casi 400 mil en dos propiedades me hacen al mes dos mil tres mil dólares después de descubrir asociación aire acondicionado mantenimiento para darle al manager less than one percent y eso es realmente vamos a ser honestos no es dinero para lo que yo invertí ese mismo dinero de capitalización correcto es bueno para tax right off eres bueno para vamos a decir para el heberaje vamos si claro yo quiero comprar un pedazo de propiedad un edificio es bueno porque dicen ok tiene la creabilidad pero somos jóvenes y estamos en un mundo que hay muchas más posibilidades creo yo de ser mucho más dinero con ese tipo de dinero el real estate yo creo en él más a largo plazo si algo vamos a decir de un 100% de lo que tengo que invertir yo le daría un porcentaje pequeño yo estoy disponible a poner más riesgo en la mesa para poner para coger más retorno realmente alex yo escuché tu edad sí y yo no la creo tú tienes un id la quiere ver sí o sea yo necesito ver yo necesito ver tu id porque lo que a mí me dijeron eh yo yo no sé si está en wikipedia ya pero 22 no bro this is fake man 22 22 año 2000 man 22 años 22 años y qué te daban de comer tus padres eh qué libro cuál fue tu primer libro que tú leíste en la niñez porque como a los 22 años y háblamele a los a los jóvenes viejos o sea como a los 22 años tú ten este nivel bueno yo realmente siempre he estado como motivado yo siempre he tenido una candela dura yo siempre fun 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 y mi papá es balsero mi papá vino de miami en una balsa y desde el día que llegó a miami siete días la semana trabaja 12 horas día no hay otra opción que trabajar mi mamá vino escondida en un avión llegó a miami y lo mismo desde el día que llegan es trabajar y yo aprendí de ello muchísimo man mi familia no tiene mucho dinero a ellos son más o menos eh eh como medium class poquitico por debajo algunos meses poquitico de arriba sabe que los negocios suben bajan so aprendí de eso que ellos crisma eh año nuevo eh eh día de cena del pavo todos esos días en el trabajo eso no hay otra opción que trabajar no day off no day off y y o y o y como como que dicen tus padres que dice tu mamá que dice tu papá bueno realmente como son las cenas navideñas cuando tú llegas bueno lo que ellos todavía bueno como latino necesitas coger un diploma necesitas hacer una tienes que ser alguien y para ello hasta hoy en día todo lo que yo hago todavía no soy como el ejemplo ideal porque no tengo un certificado no soy profesional en la lengua cogeaba executive bueno es que no fui una universidad no pero nosotros tenemos un diplomado que si tú lo coges te damos un certificado bueno eso puede ser que me ayude con la cena pero realmente hasta hoy en día ellos están felices no estoy diciendo que no están felices eh pero te puedes decir que después de dos años que vieron lo que pasó ahora los últimos tres cuatro meses cuando dicen ok ya el muchacho está serio cuéntame de tu nueva casa felicidades gracias gracias eh ya la fue a ver tu mamá eh ya fuimos la vimos pero estoy como un 70% de terminarla pero y tu madre la vio si mi mamá la vio mi papá como quieran necesito un diploma 100% no es suficiente bueno para que todo el mundo vea que suficiente este año crisma va a ser en mi casa vamos a ser un puerco en el techo de mi casa un puerco asado y de verdad tú ves como una posibilidad que tú hagas una carrera universitaria para darle eso a tu mamá te digo la verdad honestamente no porque no veo como yo puedo monetizar eso que hago yo viendo la carrera aprendí por ejemplo que yo yo fui a una universidad yo fui a miami date que me voy a decir un college y yo fui seis meses yo estaba aprendiendo yo yo fui a estudiar criminal justice porque mi para mi papá lo que quiere mi papá que yo fuera militar o policía porque eres correcto está 100% garantizado tu vida está garantizada porque el gobierno de cheque nunca falla y es verdad eso yo estoy de acuerdo pero no es para mí yo no me sentía bien haciendo eso soy yo yendo a la universidad estaba estudiando para hacer policía estaba estudiando geografía estaba estudiando las lunas pero qué hago yo aquí estudiando las lunas y yo quiero la ley enseñarme la ley y ahí no me di cuenta por esto un gasto tiempo y me fui me fui completo bueno yo también estaba en la zona de trading en todo ese tiempo y lo dejé todo y me fui 100% para trading que locura que locura no yo creo que que me imagino malo padre latino para ellos es un sueño cuando su hijo llega a la casa o van a esa graduación y vean uno con con la toga y el y el y el birrete sin embargo eh siéndote honesto eh yo fui profesor de la universidad aquí en el país de una de las mejores universidades o puede ser la mejor y me gradué de ahí y fui a dar clase de emprendimiento sin embargo en la clase de emprendimiento yo siendo un joven que he sido un buen emprendedor yo tomé esa clase para poder enseñarle a los jóvenes cómo yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y los jóvenes no prestaban atención y estaban estudiando administración de empresas estaban estudiando negocios o sea que inclusive la universidad hay muchos jóvenes que están en estos momentos por compromiso y no porque realmente lo que le apasiona quizás esos jóvenes no le apasionaba el emprendimiento ellos quizás querían tener un restaurante o que un emprendimiento pero quizás no tecnológico por ejemplo es que como tú no puedes es como como un dicho usted un tigre es un tigre no le puedes enseñar un tigre ser un tigre me entiendes hay 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 gente ahí que va a aprender pero realmente no quiere una empresa y están felices con tener el trabajo de ellos lo que sea que también la prima mía es farmacéutica doctora se graduó con masters y ella es mil veces más feliz que yo a ella no le importa el dinero no le importa nada ella está feliz que tiene sus horarios garantizados le encanta su trabajo tiene sus dos días de vacaciones a mí y eso todavía está feliz con eso yo con todo lo que tengo no estoy conforme no estoy feliz que felicidad entonces para fx alex so i mean para mí ahora la felicidad es como como un equipo yo estoy creando un equipo grande en mi casa voy a hacer un equipo ahí inmenso y para mí es como tocar a la gente lo que nosotros hemos hecho aquí lo que hicimos y él eso a mí me dice wow lo que estoy haciendo las horas para enseñar a la gente whatever que es posible que alguien crea en mí eso para mí me da felicidad tú ya crees que tú superaste digamos el umbral donde la meta es el dinero y ya tú estás en el estilo quiero aportar el mayor valor posible a la persona sí para mí yo estaba hablando de esto con él eh ayer mismo dije like para mí los lambos like todas esas cosas materiales la cadena los relojes eso ya para mí no me significa nada realmente para mí te gustan me gustan pero no no me significa nada antes era como un símbolo de 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 success séme honesto un richard mill eh tú sabes que cuando uno quiere comprar algo igual a del richard mill ahora tú lo ves en fotos tú lo ves en vídeos busca en youtube reviews sí ah wow es el reloj que quiero me pasó eso con un rolex por ejemplo después que tuviste el richard mill sentiste que algo cambió la siguiente mañana loco no sentí nada pero era lo mismo yo dije cuando me lo voy a poner me va a entrar un poder duro era lo mismo pero no me sentí nada y tienes que llegar a esas cosas para darte cuenta que no te va a cambiar quién tú eres si algo ese tipo de cosas te enseñan más de quién tú eres y ahí me di cuenta de que yo yo no soy de cosas de material yo puede ser que me he puesto richard tres cuatro veces yo he tenido tres de ellos dos de ellos y para mí no me significa nada y para mí no me significa ni un símbolo de success para mí significa que lo pudiste comprar y ya pero no cambia nada ni te va a mejorar nada creo yo y para un trader que quizá recién está llegando la rentabilidad teniendo sus primeros retiros porque hemos hablado mucho de cómo me fondeo qué hago para pasar un challenge pero bueno ya lo pasaste o no haces tú no haces challenge digamos que tú haces trading con opciones y ya tú eres rentable ya tú estás creciendo tu cuenta qué consejo tú le tienes a ese trader en esos primeros retiros cómo se debería manejar con eso bueno realmente depende de qué tipo de metas tiene algo que puede ser que me ayudó a mí muchísimo creo que es el gran punto de hoy con trading y con todo es como no estar conforme con los resultados porque si te pones conforme no sigues cayendo atrás a otra meta pero también es darte cuenta dónde estabas antes vamos a decir que tu meta era llegar a un tener un payout tienes que entender que llegaste al punto que donde quisiste estar antes puede ser que no es suficiente voy a decir que no es decir diez mil o cien mil lo que sea que quieres retirar pero pudiste retirar había un punto en tu vida que ni podías retirar nada ahora que estás retirando cool convierte eso en tu nuevo normal y ahora busca la meta nueva pero tienes que tratarlo como un como un normal así la psicología no se te va a como no volvete eufórico no para no volvete eufórico no querer salir pronto del mundo es tu nuevo normal para eso tú estás trabajando en todos los días estar en la computadora para eso está parte de una comunidad así para eso estudiaste usaste risk management ese es el resultado de tener todas esas cosas son no lo veas como un logro grande lo veas como ese resultado de lo que hiciste para finalizar cuál es la meta o las metas principales 2023 tuya en las metas 2023 lo mismo que hemos hecho hoy hacerlo todas las partes más que yo pueda hacerlo sí para mí la casa es cool yo me voy a comprar un lote como de 4 o 5 acres y voy a hacer un warehouse grandísimo para hacer como estructurar carros poner en el cancho de aro de básquet esa va a ser como mi zona de cheo mi zona de hangar eso va a pasar en el 2023 espero yo que sí espero yo que sí voy a estar atento entonces y espero una invitación jorge y yo podemos ir a jugar báquetbol claro que sí duro báquetbol yo soy yo soy yo soy chiquitico pero soy rápido yo no soy muy bueno jorge es mejor pero podemos ir a acompañarte claro que sí alex de verdad que que sigue ahí viejo o sea 22 años tú eres un ejemplo a seguir para muchos no solamente latino pero creo que lo interesante de que tú vengas de una familia cubana y que tú estando en miami te haya decidido por el trading a tan temprana edad lo hayas podido dominar haya podido tener la disciplina la constancia es digno de admirar así que viejo dios te bendiga sigue dándole con todo espero ver esos cuatro acres en construcción y vamos a tratar de seguir colaborando y dando lo mejor que podamos por los latinos porque hay muchas oportunidades para los jóvenes de más hispanohablantes que quizá no tienen este tipo de digamos acceso a este tipo de educación y yo creo que la comunidad latina necesita más de ti veo que tú estás sacando a tu comunidad en español y eso está buenísimo tu español es muy bueno es muy bueno y se me dijo mira yo nunca lo había escuchado dando clases en español y viejo tú eres un crack así que gracias por venir por acá y nos vemos pronto gracias